Hola, mi nombre es Constanza Juárez, yo soy kinesióloga y vengo a hablarte hoy acerca de los grandes hitos del primer año de tu bebé. El principal hito que aparece entre los 0 y los 3 meses es el control cefálico. A los 3 meses se espera que tu bebé ya tenga un control cefálico adquirido. ¿Qué quiere decir esto? Que sea capaz de sostener su cabeza en línea media en relación con su cuerpo. Cuando esté boca abajo puede levantar la cabeza aproximadamente ya unos 45, incluso podría llegar a 90 grados en relación al piso. También aparecen cerca de los 4 meses los movimientos de rotación. Hacia el cuarto mes ya se describe que el movimiento de rotación debe ser completo, 180 grados hacia ambos lados. Siguiendo con este proceso entre el cuarto y el sexto mes va a aparecer el giro, el giro boca abajo a boca arriba y boca arriba a boca abajo. Este es un gesto muy importante, es el primer desplazamiento que tiene tu bebé, la primera vez que realiza un gesto cambiando de posiciones. Lo primero que va a ocurrir es que va a trasladar su peso desde un lado al otro. Ese gesto es muy importante y los traslados de peso se ven a lo largo del desarrollo. Nosotros los adultos y los niños también cuando caminamos vamos trasladando el peso de un pie al otro. Se ve también más adelante en el gateo. Luego va a aparecer el hito de la sedestación. La sedestación aparece aproximadamente entre los 7 y los 10 meses. Hay un amplio espectro de meses en que lo podemos conseguir. No es lo mismo mantener la posición sentada que llegar a la posición sentada. Probablemente a los 6 meses o 6 meses y medio, junto con el inicio de la alimentación complementaria, tu bebé podrá mantener la posición sentado si es que tú lo posicionas así. Pero es distinto que desde el suelo, desde estando boca arriba, hacia el giro y a sentarme, yo llego solo a la posición. Eso se consigue aproximadamente entre el séptimo y el décimo mes. Luego aparece el gateo. Muchas veces estos dos hitos también se invierten. Hay algunos bebés que aprenden a sentarse desde la posición de cuatro apoyos. El gateo es muy importante. No todos los bebés gatean, pero sí tiene muchos beneficios. Entre ellos, la orientación espacial, la coordinación ojo-mano y algo muy importante es la conexión que existe entre ambos hemisferios cerebrales. Esta comunicación interneuronal que existe con el gateo al hacer el patrón cruzado al ir avanzando. La pierna derecha con la mano izquierda y la mano derecha con la pierna izquierda. Sí, ese patrón cruzado característico del gateo. Muchos bebés antes de adquirir el gateo hacen algo que se denomina arrastre y pivoteo. El pivoteo consiste en girar sobre su propio eje como agujas del reloj y el arrastre puede ser también hacia adelante o hacia atrás. Muchos bebés comienzan a desplazarse hacia atrás. ¿Por qué? Porque primero tienen mucha fuerza en sus brazos antes que adquirir la fuerza de sus piernas y es normal que ocurra. Otra cosa muy importante que viene después sería el ponerse de pie en la posición víctima. Algunos bebés cerca de los 8 meses ya se están poniendo de pie y también puede ocurrir cercano a los 12. Al igual que la marcha. La marcha tiene un amplio tiempo para conseguirse. Se describe entre los 12 y los 18 meses. De todas formas, como recomendación personal a los 15 meses si todavía no tenemos la marcha, ojalá lo consultemos para no esperar la fecha límite. Antes de la marcha entonces va a aparecer la posición de caballero o destocada que se denomina como un semi arrodillado para poder entonces traccionar hacia arriba. Si lo vamos pensando bien en orden, el desarrollo entonces va a ir desde la cabeza hacia los pies. Primero vamos a tener el control cefálico, luego vamos a tener el desarrollo de nuestros hombros con estos traslados de peso. Luego vamos a ir enfocándonos más en la zona del tronco con el giro y la sedestación. Luego junto con la aparición del gateo entonces tenemos el refuerzo también de nuestras caderas y al ponernos de pie ya están nuestras piernas entonces más firmes. Siempre desde arriba hacia abajo y también va a ser desde el centro hacia afuera. Por ejemplo, necesitamos un buen control de tronco para empezar a hacer habilidades manipulativas, por ejemplo, o motricidad más fina con nuestras manos. Siempre tenemos que tener en consideración y es muy importante la habilidad que tiene nuestro bebé versus los objetivos que nosotros vamos a plantear. Nosotros no podemos plantear objetivos que se alejen mucho de sus habilidades. Está bien desafiarlos un poquito pero también tenemos que tener en consideración que no produzcamos frustración al intentar realizar una actividad. Debemos ir acorde a su edad, acorde a su etapa, acorde al ritmo. Cada bebé tiene su ritmo y estos hitos que acabamos de describir, si bien hay algunos meses en que debemos alcanzarlos y estamos pendientes y viendo cómo va nuestro bebé alcanzando estos hitos, tenemos que considerar también que hay algunos bebés que van un poquito más lento y otros más rápido y no quiere decir que sea mejor o peor. Cada uno tiene su ritmo. Sí tenemos que fijarnos que efectivamente los vayan consiguiendo y también evaluar la totalidad de nuestro bebé. Cómo se está conectando con el medio, cómo se comunica con nosotros, si cumple o no sus objetivos, si tiene estrategias de movimiento, ya cercano a los 7 meses ojalá algún tipo de desplazamiento. Algunos solamente giran, otros van avanzando a los lados como cangrejito, está el arrastre también, algunos incluso sentados se van desplazando hacia adelante. El ideal es el bateo pero existen otros tipos de desplazamiento que también nos hablan de una correcta maduración del sistema nervioso central, ya que nuestro bebé de todas formas está alcanzando los objetivos. Nos referimos también a las habilidades manipulativas. Eso va a aparecer más o menos a los 8 meses y de ahí en adelante entonces ya podemos también empezar a desafiar en relación a eso. Espero que te haya ayudado este pequeño resumen de los grandes hitos del desarrollo del primer año de tu bebé. Gracias.